¿Qué es José María Luzárraga? Pues a mí me gustaría recomendar a José María Luzárraga. Es un inquieto nato, una persona que le encanta meterse en líos y que ahora mismo está trabajando para la Universidad de Mondragón en un proyecto apasionante que es precisamente apoyar el desarrollo de equipos emprendedores. Yo soy entrenador, entrenador y emprendedor en la Comunidad de Emprendedores de Mondragón Team y Academia que es la unidad, comunidad de emprendedores dentro de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universidad TEL. Es la primera carrera oficial a nivel europeo en liderazgo emprendedor e innovación. Entonces es algo distinto, aunque nos cuesta verlo porque lo seguimos ligando al mundo de la empresa que está muy ligado, pero es algo distinto. Hace 50 años hubo una comunidad de gente de emprendedores que crearon una realidad. No somos la generación de los seguidores, de followers, porque algo que otros crearon hace tiempo y disfrutamos de ello, pero de alguna forma no creamos nuevas cosas. Entonces en ese sentido decíamos, bueno, ¿cómo hacer que efectivamente los jóvenes tengan la oportunidad de volver a ser el centro de la sociedad, ser creadores y lo que nosotros decimos change makers, gente que gestiona el cambio? No existen clases, no existen exámenes, no existen profesores, no existen, sino que todos somos emprendedores y lo que sí tienen es, funcionan en un modelo de equipo, son equipos emprendedores y aprenden haciendo learning by doing, creando sus propias empresas y sobre todo lo que está detrás, haciendo sueños, su sueño realidad, creando empresa. Al mismo tiempo las empresas nos lo piden, dicen necesitamos unos jóvenes que gestionen el cambio, no que sigan y que de alguna forma continúen de una forma eficiente haciendo las cosas como hacemos, porque eso ya es, no somos, las empresas necesitan un perfil distinto para realmente poder, no sé si, distraccionar la innovación o cambiar o evolucionar o subsistir. Yo para mí es curioso, porque sí que a nivel personal, pues he tenido la oportunidad de vivir en el mundo de la empresa, en el mundo de la consultoría, en los primeros años profesionales, he tenido la oportunidad también de vivir la realidad quizás muy muy distinta que es el voluntariado en países emergentes, en concreto en Calcuta, en la India, es decir, una motivación más social, que sí que fue un punto de inflexión dentro de mi desarrollo personal. Y luego he tenido la oportunidad también de ver cuál es la realidad de los emprendedores dentro y fuera de la empresa. La importancia de los equipos multigeneracionales creo que es algo que tenemos, que no lo trabajamos en general bien, ¿no? Tenemos jóvenes con potenciales terribles, que tienen un proceso de aprendizaje y de muy aislado, tenemos empresas con problemas más distintos y también lo hacen de una forma aislada, y tenemos incluso mayores que también tienen una experiencia terrible, pero que de alguna forma parece que ya ha terminado su contribución, ¿no? Entonces yo creo ciegamente en ese concepto de equipos multigeneracionales y multidisciplinares. Cuando hablamos de innovación podemos ir a reflexiones muy teóricas y además de lo que es innovación, y no sé si en ese sentido yo me pierdo o no me pierdo, pero quizás no querría entrar en eso, ¿no? Para mí innovación está en esa capacidad que tiene el ser humano de realmente cuestionar la forma en la que se hacen las cosas y a partir de ahí crear valor. Entonces en ese concepto algunos de los ingredientes que a mí me fascinan cuando hablo de innovación o de lo como yo la entiendo es, uno, la innovación creo que se genera primero en dinámicas de equipo y sobre todo que creo que la innovación en la que creo es una innovación en la que todos podemos ser innovadores. Es decir, no creo en una innovación en la que hay personas extraordinarias que tienen esa capacidad, sino que creo que todos somos en potencia personas extraordinarias, de gente normal, pero que de alguna forma con las condiciones de funcionar en un equipo tenemos esa capacidad de hacer quesas extraordinarias. Me gustaría recomendar una compañera mía que viene de una realidad muy distinta, es Sarri Beripa. Esta es la chica que hace siete años soñó en todo lo que hoy estamos haciendo realidad, entonces para mí es siempre un ejemplo y es una persona que tengo la suerte de convivir con ella muy de cerca porque trabajamos mucho juntos, pero que ciertamente es inspiradora por el proceso que ha vivido y por ser una joven en la que se ha creído su sueño.